¡Muy bien! 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 ¿Qué es la Brenda? ¿Ya lista para la aventura? ¡Hola! Más que lista porque me estoy asando ¡Estoy viendo muchísimo calor! ¡Yeah! ¿Lista para el cañón? Pues ya qué ¿Con miedo o sin miedo? ¡No! ¡Listo para la aventura! ¿Listo para la aventura? Eh... Listo como siempre O sea... Más o menos Pues vamos a comenzar nuestra aventura Aquí vamos a bajar por tres rapeles Vamos a llegar hasta la parte baja del cañón Y de ahí vamos a subir por el otro lado Va a ser un cañón integral Vamos prácticamente a hacer una travesía de cañonismo Aquí vemos una pared La cual parecería que está muy árida Pero entre esta pared Se man agua Se forman dos cartaditas Y de lo más que solo No se mueve Y de ahí va a ser un cañón Está volando, está volando Baja toda la clavea ¿Dónde se va? Baja 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 ¡Suéltate! ¡Suéltalo! ¿Qué tal estuvo el anclaje? Está complicado hay que saber ciertas técnicas para no meterse al rebuco y este... que sale con bien y ahorita ya pudimos poner un rappel guiado para que todo salga por ahí y no se haga problemas Seguimos aquí en el cajón acabamos de hacer este rappel con el cual se puso un rappel guiado para poder limpar esta cascada donde se hace una licuadora ahí abajo y se hace todo el sistema ahora toca tener en cuenta dos cascadas que pinche loca wey de nuevo wey no hace eh ay ya se la trago, ya se la trago ya se la trago ya se la trago no donde se la trago no se la trago ya se la trago no se la trago que tiene que aparecer Arturo? ¿tuvo roto? ¡Woo! ¡Vamos a meter con cañones ya! ¡Vamos muy bien! ¡Ya! ¡A huevos! ¡Papote! ¡Woo! 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 ¡Me fue muriendo! Aquí vemos muchos murciélagos volando. ¡Muy bien, Chris! ¡Muy bien, Chris! Son las 11.20 de la noche. Ya nos faltan dos rapeles para terminar este cañón. Y aquí va bajando... Y aquí va bajando luz. De este lado izquierdo vemos a la famosísima Brianda. Mejor conocida en el mundo cañonero como Brianda. De este lado tenemos al famosísimo Mishi. A ver Mishi cuéntanos tu amistura. ¿Qué pasó? ¡Ay! No lo sé. El último ascenso se abrió el tron. Con la poda. Pero ya. Salimos vivos todavía. Aquí estamos. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ya estamos en la última parte del rapel. Hicimos cuatro rapeles. Trepamos. Yumareamos. Tuvimos dos calcadas. Volvimos a bajarlos. Al parecer ya estamos cerca de la salida. Ya con once y media de la noche. Y estamos todavía aquí dentro del cañón. Aquí va bajando Gustavo. Al parecer está bajando por una de las cuerdas petrificadas. En el pasado han bajado por aquí algunas personas. Y las cuerdas ya se han petrificado. Y de esta forma es como Gustavo viene bajando. Vean las cuerdas. Y están prácticamente petrificadas. El alma sigue siendo. Plástica. ¿Es con la plástica? ¿Es con plástica? Es con cuerdas de plástica, ¿no? Hoy ya salimos del cañón. Y ya estamos separando unos bicecitos. Para poder saciar el hambre cañonera. Ya terminamos de desayunar. Y aquí está toda la banda cañonera degustando. No te limites. ¿No creen en el cuerdas? ¿No creen en el cuerdas? No, gracias. En la palna de las Brutas del Palazón. Hay esa montañita que te ves. Es la Brutas del Palazón del otro lado. Hay una cueva. Hay una cueva. Ya hay varios. Ay, perdón. Pues ya terminamos nuestra aventura de cañón. Ya campamos. Vamos de regreso. A Ciudad de México. Vamos al camión. Tiene luz. Tiene brianda. Tiene el famoso cacharjo. Alíate el pequeño muñeco. ¡Adiós!